Bienvenidos a otro video de Debian desde cero. Aquí les voy a mostrar como configurar e instalar los repositorios en Debian 7. Ya que en el video que tengo anterior es acerca de los repositorios de Debian 6. Hay mucha diferencia ya que los repositorios de Debian 6 contienen otro nombre. Por ejemplo, el nombre clave de Debian 6 es Debian Squeeze. En Debian 7 el nombre clave es Debian Wisi. Y ahorita se los voy a mostrar el por qué. Bueno, antes que nada, para los usuarios principiantes, les voy a mostrar cómo hacer o cómo abrir ese archivo para poder editarlo y agregar esos repositorios. Yo en mi caso ya tengo repositorios que he probado, que estoy utilizando. Y pues van a ver un desorden, pero les voy a explicar qué pasa aquí. Primeramente abrimos la consola o la terminal. También lo podemos hacer gráficamente, pero ahorita vamos a enfocarnos a la terminal. Tenemos que iniciar el superusuario o root. Introducimos la contraseña. Y ya estamos como superusuarios. Ahora vamos a utilizar Nano. Nano es un editor de textos en consola, el cual nos va a ayudar a editar ese archivo. Lo podemos hacer gráficamente, como les digo, pero ahorita nos vamos a enfocar rápidamente en la consola. Así que invocamos el programa Nano. Bueno, llamamos la dirección que es etc.apt.source.list. Aquí en esta dirección, el archivo es prácticamente este, source.list. La ruta se encuentra aquí, en raíz etc.apt. T, barra y el archivo. Presionamos Enter. Y vamos a ver que ya tenemos... Bueno, yo ya tengo repositorios, los cuales les voy a explicar y se los voy a dejar al final de este video. En mi blog, ahí los tengo publicados todos estos. Y bueno, para comenzar, ¿por qué tengo estos así de otro color y no como estos? Pues yo aquí los tengo comentados con este símbolo de gato o símbolo de numeral, como quieran llamarlo. Aquí en México es gato. Entonces, prácticamente aquí, con gato, lo que vamos a hacer es comentar esa línea. O al comentarla, no nos la va a tomar el sistema en cuenta. En este caso es apt, no nos lo va a tomar en cuenta para hacer la actualización. O la descarga de la lista de archivos, perdón, de programas para este repositorio. Ok. Aquí, bueno, prácticamente me muevo con cursor, por si lo están viendo. Bueno, aquí en la pantalla, obviamente, el ratón no me sirve de nada. Pero, este, aquí me muevo con el cursor, ¿no? Arriba, abajo, a los lados. Ok. Prácticamente, este grupo, así lo tengo por pares. Este grupo es un grupo para, tanto para los paquetes dev como los source, ¿no? Entonces, este es el main de Wisi. Como ven, aquí les decía, el nombre clave solamente cambia. Por ejemplo, en Debian 6 es squeeze. Y yo aquí lo puedo cambiar de squeeze, pero ya no me va a servir de nada, ya que esta versión es una versión superior, ¿no? Aquí tengo otro par, que es las actualizaciones de los main, de los principales. Es tanto el depth como el depth source. Tengo lo que son las actualizaciones. Este son otro tipo de actualizaciones. Sí, este son otro tipo. Para Wisi, tengo los main non-free y nada más. Estos son los principales repositorios para Debian. Estos ocho, estas ocho ligas, este grupo de cuatro, son los repositorios principales, ¿no? Aquí, como verán, los tengo situados en mi país, que es México. Aquí, si ustedes están en Colombia, me parece que hay una lista de repositorios para Colombia. Y es .co, este, dependiendo. Ahí los van a poder encontrar en la página oficial de Debian. Hay una sección que dice repositorios de otros países. Y ahí los van a poder seleccionar. Simplemente con su extensión, me parece que hay casi todos los países. Los más conocidos, los repositorios más conocidos son los de Estados Unidos, que son US. Los de Francia, que son FR, como aquí tengo este. Y ahorita les explico por qué. FR. Y los de Finlandia, que son FL, me parece. O FN. Lo que pasa es que esos repositorios no se caen tanto. Son muy estables. Aquí en México, estos repositorios están en la UNAM. Y le dan mantenimiento a estos repositorios de espejo del servidor oficial. Y, pues bueno, cada seis meses, ocho meses, se cae un par de horas. Pero se vuelve a restablecer la conexión. Los de Estados Unidos, Francia y Finlandia también tienen la ventaja de que tienen un ancho de banda mayor. Así que, si están descargando algún paquete, el ancho de banda va a ser muy estable y muy bueno. Entonces, se refiere a todo eso. Aquí, como ven, tengo uno de Francia. ¿Qué es este último? Este de Francia, yo lo agregué. Ya no lo quise poner en MX, pero es válido. Bueno, aquí muchos se preguntan que si a fuerzas debo de tener el repositorio de mi país. Y no, la verdad es que no. Yo, por ejemplo, aquí tengo este de Francia. Puedo tener aquí combinado uno de Estados Unidos, este otro de México, etc. Entonces, el idioma no va a afectar, no va a descargar el idioma de ese país, ni nada de eso. Puesto que los espejos son simples copias del original. Contienen todos los idiomas, todos los programas. No falta nada. Son exactamente la copia de donde se encuentran ahora sí que los servidores de Debian oficiales. Bueno, vamos a pasar acá abajo. Aquí tengo la parte de Debian multimedia. Aquí tengo estos comentados por un experimento que hice, pero prácticamente los repositorios buenos son estos dos. Los que están en color, los pueden agregar. Ah, perdón. Esto, como lo ven en mi blog, aquí están. Aquí nada más pueden copiar y pegar. Estos son los principales, como les acabo de mostrar. Aquí los extras tengo como Debian multimedia. Aquí una cosa muy importante. Los repositorios, algunos, traen una llave. Esa llave que significa que esa llave nada más es para permitirme el acceso a ese servidor con el cual se va a autentificar. Esta llave se pone una sola vez y voy a poder descargar esos paquetes o esos programas que contiene ese servidor. Es este mero registro, nada más. Aquí les puse entre comentarios este, que es la página de descarga del archivo .dev. Aquí el archivo .dev, pues prácticamente lo descargan, lo instalan, ya sea por consola, con el comando dpkg-i, el nombre del paquete es dev-multimedia-kating, la fecha, y bueno, viene todo esto. Lo instalan, y antes de recargar los paquetes lo tienen que instalar, ya que si lo recargan después les va a marcar un error por la llave. Entonces, háganlo antes. Aquí las llaves, por ejemplo, Debian multimedia, Google también tiene una llave. Aquí viene el comando con el que se puede agregar, bueno, descargar y agregar automáticamente esa llave. Aquí este servidor de QGIS, que es un creador de mapas, de geografía, aquí no tomen en cuenta los símbolos de gato, simplemente esta línea es una y esta línea es otra. Con esto agregan las llaves, simplemente al agregarlas le presionan Enter y les va a decir OK, o sea que se agregaron. Aquí QGIS es un mensajero de instantáneo multiplataforma, aquí también contiene esta llave, que se las comparto, copian, pegan en la consola. Aquí les voy a hacer una demostración, por ejemplo, copian esta llave, abren una terminal, también se loguean como superusuario. Aquí me falló, aquí solamente pegan, agregan, se está solicitando una llave al servidor, aquí tiene una llave pero sin cambios. Y la otra parte es que la va a agregar, entonces copio, pego y aquí agrego la llave, está OK. Entonces prácticamente eso es lo que tienen que hacer. Bueno, aquí me voy a salir de esta consola. También tenemos la de VirtualBox, ah, bueno, estos que están sin comentarios son los repositorios, OK. Aquí VirtualBox también tiene su llave, viene en la página oficial, por si la quieren ver. No, aquí no. Aquí tenemos VirtualBox, para que vean, vamos a Download. VirtualBox, Linux Host, y vamos por ejemplo a Debian 7 Wisi, ¿no? Yo tengo 64 bits. Ah, no, es, 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 no, aquí ya me cambiaron. Ah, por ejemplo, aquí están los repositorios, por ejemplo, para una distribución de Debian. Vienen las de Ubuntu, por ejemplo, Maverick, Natty, Karmic, Hardy. Aquí viene la de Debian Wisi, esta es la misma que yo tengo aquí. Vamos acá abajo. Y aquí no tengo, no. Pero aquí en el, en mi blog se las comparto. Aquí está exactamente la línea, el repositorio. Repositorio, y la llave, aquí la podemos encontrar. Aquí nos dice que podemos tener esta opción. Agregamos esta, esta llave, descarga la llave, y la instala automáticamente, y listo, ¿no? Este, aquí también tengo la de, la de Hitzy. Vamos a Download, seleccionamos nuestra distribución. Ah, bueno, este es estable. Aquí está, Debian Repositorio. Y aquí está prácticamente la línea. La llave no nos la da. Aquí dice que la tenemos que instalar manualmente, pero no nos pone las líneas que yo les puse. Así que, yo se las pongo con todo gusto, que son estas. Y bueno, por último tenemos a OpenERP, que hice un video de ello. OpenERP, pues, es un ERP, este, de código abierto. Este, gratuito. También tiene soporte, pero, bueno, eso es muy aparte. Este no necesita llave. Aquí hay algunos, este, algunos repositorios requieren llave, otros no. Depende de sus creadores, ¿no? Y bueno, por ejemplo, aquí yo voy agregando los repositorios. Yo los tengo todos, prácticamente todos en comentarios. Este, guardo cambios, presionando Control-X. Aquí me dice que si deseo salvar el buffer modificado, presiono SDC. Y aquí presiono el fichero escribir, presiono simplemente Enter porque va a ser el mismo, ¿no? Ahora, para ver todos esos paquetes, simplemente recargamos apt-get-update para que nos actualice la lista de repositorios. ¿Qué son los repositorios? Pues, es un conjunto de archivos o paquetes, los cuales van a tener un, bueno, los cuales vamos a poder ver en nuestro, en nuestra lista de programas, el cual lo vamos a poder instalar. En este caso, nuestra lista de programas, por ejemplo, en Ubuntu es el centro de software. También aquí en Debian hay un centro de software, este, o Synaptic. Aquí Synaptic está en herramientas del sistema, preferencias y el gestor de paquetes Synaptic, ¿ok? Entonces, ahí prácticamente podemos ver todos esos programas, todos esos paquetes. Y aquí en Debian Multimedia, este, tenemos códex de audio-video, algunos reproductores extras, con aplicaciones extras. Este, pues prácticamente aquí dice que está hecho. Si nos equivocamos al escribir una línea, nos aparece un error, lo volvemos a verificar y volvemos a recargar ese paquete. Y, pues, por último, para instalar, por ejemplo, algún programa, pues simplemente, este, damos apt-get-install y programa a instalar. Pues, hasta aquí sería todo. Si tienen dudas, este, yo les voy a dejar el, la liga de mi blog, para que ustedes puedan tener los repositorios que ustedes quieran. Los pueden agregar todos, no hay problema. Este, pues, nos vemos la siguiente. Espero les sirva este video. Y si tienen dudas, sugerencias, suscríbanse. Y, bueno, compartan este video también. Nos vemos la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!